Tiene lo que está bien y está mal, pero hace mucho daño a los demás Ella se crea la más bonita, se crea la más bonita Y que todo el mundo la mira, es dentro de la tensión Creída por naturaleza, se crea la más por su belleza Creída por naturaleza, se crea la más por su belleza Creída por naturaleza, se crea la más por su belleza Creída por naturaleza, se crea la más por su belleza Solo busca cariño en los ojos de los demás Pero lo que ella no sabe es que solo sale dañar Ella quiere ser la más popular de tus amigas Y perfect con acción Una rosa sin espíritu Una rosa sin espíritu Una rosa sin espíritu Una rosa sin espíritu Es una rosa sin espíritu Creída por naturaleza, se crea la más por su belleza Creída por naturaleza, se crea la más por su belleza Es una rosa sin espíritu Es una rosa sin espíritu 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 Una rosa sin espíritu